Hola amigos, Hay de ti Corozain, Hay de ti Betsaida. Son las lamentaciones de Jesús que aparecen en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, y dice así. Dijo Jesús, Hay de ti Corozain, Hay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sallal y sentadas en ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La mayor parte de la vida pública de Jesús se desarrolló en Galilea, a orillas del lago Genesaret, especialmente en las ciudades de Corozain, de Betsaida y de Cafarnaún. También había cerca otra ciudad muy romanizada, Tiberiades, pero parece ser que Jesús no pisó nunca en esta ciudad. En el Evangelio de hoy encontramos las lamentaciones de Jesús por el rechazo que sufren Él y los suyos, a pesar de los milagros que había realizado en estas ciudades, de la multiplicación de los panes, de las curaciones, de la resurrección de una niña, al final no le seguían, no creían en Él. Es verdad que acudía en verdaderas multitudes, como nos dice el Evangelio, pero iban como quien va a un espectáculo, como quien va al circo. Aquello después que terminaba les dejaba indiferentes. Esas ciudades podemos muy bien ser cada uno de nosotros. Cuántas veces hemos acudido a Dios, le hemos pedido perdón, le hemos suplicado ayuda, y luego cuando las cosas nos van bien, sencillamente nos olvidamos de Él y atribuimos a nuestro esfuerzo los resultados de nuestro trabajo. Te invito a que repases tu vida con una mirada profunda, porque el Evangelio de hoy no pretende humillarte, simplemente te está llamando a descubrir en tu vida la presencia de Dios vivo, el paso de Dios por tu existencia. Te espero el lunes en Dios Existe V.